En Córdoba existen entre carroñeros y rapaces diurnas unas 18 especies de estas aves de las cuales hoy te quiero mostrar esta Esta ave rapaz de peculiar belleza y característico grito habita a lo largo de toda América desde el sur de México y se lo conoce como Gavilán Caminero, Gavilán Común o Gavilán Pollero y acá como Tahuató Común Tahuató es en la mitología guaraní el ave que salva a otra especie de ser aniquilada en la tierra Esta ave no es muy grande, llegando a medir 40 centímetros de longitud aproximadamente Hembra y macho son muy parecidos Ella pondrá tres huevos de noviembre a diciembre y su alimentación se basa en insectos, anfibios, roedores y si las condiciones son malas puede comer carroña Entre sus gritos presenta dos muy diferenciados en especial cuando está posado y cuando vuela Es muy común que vuelen a mediana altura aunque a veces se los puede ver bastante altos girando en círculos y emitiendo surdos de vuelo Se lo ve posado en postes y árboles que usa como perchas de donde busca su presa tanto en zonas boscosas como abiertas sobre todo a los costados de los caminos Es fácilmente reconocible debido a su capuchón negruzco pico amarillo y ojos claros Tahuató común, Grupo Ornis y Bagmio Rostris bello, útil, legendario y sobre todo, nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!